Y hola a todos, estamos mi hermano y yo aquí en la parte 4 de este combate Vamos a continuar un poco Wow Bueno, parca Yo, todo lo que quieras ¿En serio? ¿Cómo, macho, que no se levanta? Carlos, cuidado Joder, macho Estaba puesta preciosamente Joder, me voy a dar a Samy Déjamelo Joder, sí, sí, ahí, eh Desde el principio Tíramelo Tíramelo para acá Low, no, no. ¡Sonté, no! Cuidado, 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 cuidado. What the fuck, Shane? No sé ni lo que estoy haciendo. Ah, sí, lo de Ratney orton. Cuida, cuida con el Demis. Ya lo cuido yo. No, no la cojas. Sube al otro lado. Macho, ya la he movido. A ver si puedo. Con las dos también. Cuida, cuida que no suba nadie. Me cago en ya la ha movido. Carlos, cuida, cuida. No. Carlos, Carlos. Me cago en todo. Tenta no moverla. Aún la moveré yo. Carlos Cooper, no lo dejes ahí arriba, idiota. Te ha quitado un taco. Carlos, que sube. Dale. Pues dale. Carlos, Carlos. Besa por el otro, macho. Dale, dale. Pero quieres darle bien que así se cae. Joder. Bueno, hasta aquí. Ahí va. Sí, hombre, que lo cojo yo, ¿no? Déjalo. Pues bájate. Joder. Dios. Vamos. Ya está. No le deis a nada. Pues así nos vamos con los primeros vídeos de Wii. Que subo al canal. Eh... Bueno, espero que os hayan gustado. Darle like. Podéis poner en los comentarios la parte de los vídeos o la parte del vídeo que más os ha gustado. Lo que creéis que se puede mejorar la calidad. Yo he visto un vídeo anterior y parece bastante buena. Comparado con el anterior. Eh... Bueno. Pues eso. Si os gusta como comento, como hago todos los vídeos, suscribíos. Y si veis que hablo muy alto es que tengo la televisión bastante alta. Esto es lo de mi hermano, ¿vale? A mí ya directamente ni me sale porque tengo todo al máximo. Y bueno. Eso. Suscribíos. Podéis poner en los comentarios si queréis más Wii. Más juego de este. Podéis poner en los comentarios los juegos que queréis que suba. Yo lo intentaré subir. Y... Intentaré hacer como un Road Tour WrestleMania. Y una carrera. Vale, chicos. Y... Bueno.